A ver, son las 11 y 25, perdón, estamos ya por acabar el programa. Yo espero pues que la Zoyfer Tarapotina el próximo sábado pueda aclararnos este tema, quizás, para que pueda dar su descargo en el programa en vivo. Yo hago la invitación formal en vivo y en directo a Zoyfer, sé que nos están viendo, porque acá nos está diciendo tu mejor amigo, Ginello Gómez Ape, que dice que acá está la Zoyfer y los motoculturalistas la aman, dice. Así que bueno, esperamos que la Zoyfer viene a ver con nosotros el próximo sábado, que trae el tema en vivo y en vivo. Mira, mira, si están las Zoyfer, el otro de los próximos estábamos, yo que les invito porque tienen gente de otra. Bueno, pero mientras se conecta la Zoyfer, ¿por qué no nos delictas con un tiktok? Ah, claro, claro. A lo que vinimos, a lo que vinimos. Es un tiktok para el chico pilas. 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 Es como si tú estallas grabando. A ver, para el chico pilas, tú ingenia de inventa de ahí, ¿qué le puede decir al chico pilas? Amor pilas, amor pilas, te estoy esperando, quiero que me hagas rapidito. Muy bien. Ay, no quiero cambiar el chico pilas. O sea, rápido la peleta. Ay, ay, ay. Ay, no me toca. A ver, hazlo un tiktok con el nombre de César. César, él es editor. Amor César, amor César, ¿por qué me ha dejado abandonada? Me ha vuelto loquita Ay, está para César, está muy bonita Ay, está muy bonita en la campanita Ya me ha vuelto loquita en la campanita A ver, uno para Piqueíto Piqueíto te cuento que es un suba radio Muy bien amigos, para Moyabamba Transiciones en Vivo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Hoy nos encontramos en los estudios de Auténtica Televisión, Canal 15, Cable Móvil Y bueno, justamente estamos disfrutando de una entrevista especial de la campanita, dicen por acá Famosa en las redes sociales Y bueno, nosotros disfrutando de este ambiente, de este set del programa El Llanito y la Tía Marucha Que se emite a través de Canal 15, Cable Móvil, en Moyabamba y en las redes sociales Estamos en vivo y en directo a través de Moyabamba Transmisiones en Vivo Señoras y señores Estamos disfrutando entonces del programa en vivo Nos encontramos en el set del programa El Llanito y la Tía Marucha Para todos los seguidores del Llanito también y la Tía Marucha y por supuesto de Moyabamba Transmisiones en Vivo Muchísimas gracias a ti por estar en el programa Azucar y te tendremos el próximo sábado Tía Marucha, tu saludo de despedida No, muchísimas gracias campanita, como te digo, ya olvida las energías negativas Continúa para adelante, que lo haces muy bonito Me gusta, a mí después por ahí me vas a dar algunos tips Muchísimas gracias por aceptar la invitación No, también muchas gracias a ustedes por traerme aquí al programa Gracias por sus invitaciones, de verdad estoy muy emocionado Y muchas gracias a todo el público que nos ve Y también quiero mandar un saludito para mi mamá, Anais Luisa, desde Lima Y también a mi segunda mamá, Lucy, de Tarapota, que siempre nos está apoyando Quiere venir a comer A Toquitos, Aila Gladys, en Ciro Alegría Cuadrados Y el próximo sábado se vienen también algunas cositas que tienes que decir sobre la historia de la tarapotina Y sobre este personaje disparida Ahí quedamos, ahí quedamos Y nos vamos hasta el próximo sábado Señorito, gracias Señorito, muchísimas gracias hasta el próximo sábado Nos vemos en el próximo sábado Chao Muy bien amigos, para Moyo Bamba Transmisiones en vivo Estamos en el set de Auténtica Televisión Vamos a conversar un poquito con el Ñañito Estaba terminando en vivo y en directo Ñañito, ¿qué tal Ñañito? Hola, para Moyo Bamba Transmisiones en vivo Hola Ñañito, ¿cómo estás? ¿Qué tal el programa Ñañito? Muchísimas gracias a toda la gente Moyo Bambina Que cada sábado a las 11 de la mañana se va uniendo pues a este nuevo formato Estamos por las pantallas de Auténtica Televisión Canal 15 de Cable Móvil Y también por las redes sociales Por la página oficial de Auténtica Televisión Y ahora les cuento que ya no estoy solito Ahora estoy con mi tía Marucha Pues ella está acompañándome En la conducción pues ahora somos dos Como siempre Ahí estamos Y por ahí ya tomamos fotitos A ver si la ponchamos por allá Ñañito, ¿cómo haces así para producir tu programa Y tenga pues la aceptación de parte del público? Créeme Ñañito que es un trabajo constante De estar interactuando con muchas personas Que nos pidan el número de WhatsApp Para poder también compartirle por ahí Por el link de WhatsApp Que gracias a ellos Tenemos también un grupo de WhatsApp Que nos apoya bastante Y no solo un grupo aquí en Moyo Bamba Sino en diferentes partes del Perú Se podría decir Que gracias a TikTok Ya el público se va uniendo muchísimo más Ñañito, tus saludos por favor Para mis amigos La página oficial de Moyo Bamba Transmisiones en Vivo Para finalizar Un saludo muy especial Para los chicos de Moyo Bamba Transmisiones en Vivo De parte de tu amigo Víctor Sáenz Ñañito No se olviden de sintonizar el programa Todos los sábados 11 de la mañana Y yo las dejo con la tía Marucha Muchas gracias Ñañito Entonces ahí estuvieron terminando El programa en vivo De mis amigos del programa El Ñañito y la tía Marucha Un programa muy famoso Muy querido Acá en Moyo Bamba Y en las redes sociales Sí, Marucha ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Ñañitos A todas las personitas Que nos están mirando Aquí pues saliendo del programa Un poco de calor Pero ahí estamos De aquí vamos a ir al río Indoche A darse una frescura Como se dice Sí, Marucha ¿Cómo es ese corazoncito? Ay, este corazón sobrino Como te digo Nadie lo toma en serie Y por ahí estoy buscando Una persona de repente interesada La Marucha trabaja Sabe cultivar Cría sus gallinas Así es que huevos Criollos no les va a faltar Sí, Marucha ¿Nos puedes cantar por favor Un poquito de la canción Emblemática Que ya te caracteriza Que es la número uno El boom en las redes sociales Por favor La Pishpirita Ahí está Pishpirita me dirán Pishpirita yo seré Cuando muevo estas caderas Los hombres me van a amar Pishpirita me dirán Pishpirita yo seré Cuando muevo estas caderas Los hombres me van a amar ¡Ja, ja, ja! Enrico, papi Muchas gracias, tía Marucha Este, saludos por favor A mis amigos De Moivama Transmisiones en vivo Para finalizar ya esta transmisión Muchísimas gracias a ti Chico Piles También muchas bendiciones En tu programa Y gracias a todos ustedes Miles de bendiciones No olviden de sintonizar Todos los sábados El programa del ñañito Y la tía Marucha Y de mi amiguito Mi sobrino el Chico Piles Pues que es los lunes Miércoles y jueves A las 5 de la tarde Que lindas músicas Que pone este muchacho Saludos para ustedes Y buenas tardes Muchas gracias Ahí estuvo la tía Marucha Entonces están culminando El programa en vivo En directo Que se emite Los sábados Desde las 11 de la mañana El ñañito Y la tía Marucha Estamos transmitiendo Para Pollo Bamba Transmisiones en vivo Ya lo saben Somos una nueva Plataforma virtual De repente Quieres dar a conocer Tu marca Quieres dar a conocer Tus productos Algún sorteo Alguna transmisión En vivo Nosotros vamos a estar gustosos Acudiendo a tu llamado Ahí está entonces La gente que lo quiere mucho Nuestros amigos De el programa El ñañito Y la tía Marucha Muy bien señoras Y señores Será para Hasta una nueva oportunidad Gracias a todos ustedes Muy Bamba Transmisiones en vivo